Vivo por alerta, spoiler, y ya adelantábamos las novedades de lo que está pasando en Algodonera Avellaneda, Lucho. Exactamente, ayer hubo dos novedades en el tema Vicentín. Por un lado, el juez Ercolini, de acá de la ciudad de Buenos Aires, dictó la inhibición de bienes para la Algodonera, que es parte del grupo, ¿no? No está en este momento en el concurso, pero dictó la inhibición como parte del juicio que hay por las maniobras de la empresa. Eso trascendió en los medios porteños, pero lo que no trascendió, trascendió poco, fue lo que sucedió a las 5 o 6 de la mañana en la planta algodonera que queda ahí en la ciudad de Reconquista. Pero para hablar de eso, estamos en comunicación con Sonia Sanel, que es delegada de base de los trabajadores y trabajadoras de Algodonera Avellaneda. ¿Nos escuchás, Sonia? Sí, 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 sí. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco, para quienes no conocen, ¿qué pasó ayer a la madrugada, en el horario de las 5 o 6 de la mañana, ahí en la planta que queda en el parque industrial? Bueno, ayer, siendo las 5 de la mañana, se asoman cuatro patrulleros, donde uno de ellos se baja y nos notifica de que el fiscal había dado la orden de que personas iban a ingresar a trabajar, donde nosotros le respondimos que nosotros estamos de huelga, pero dijo que había personas que querían ingresar. Y nosotros éramos más de 300 ahí afuera, imagínate, así que bueno, le dijimos, bueno, veremos quién son los que quieren entrar y charlaremos con ellos. Luego, llega el señor abogado Vizcay, que es patrocinador de Dalgonera, Villanera, es uno casado con una de las hijas de Vicentín, y no se acercó a hablar con nosotros, quedó enfrente de donde nosotros estábamos. En eso se venían acercando los compañeros, que habrán sido unos 15, 20 personas, todos con casco, algunos en auto, y queriendo ingresar a la planta, y donde el señor abogado Vizcay los llama a todos en grupo y les dice que nos atropelle, que entren, que entren, entonces algunos hicieron eso, prendieron su moto y avanzaron hacia nosotros, y donde fuimos arrastradas yo y otra compañera, por obviedad que, por las personas estas, donde nos identificamos que eran dos compañeros nuestros de trabajo, y bueno, se amó todo un revuelo, y gracias a Dios no pasó a mayores, porque por el ataque que fuimos víctimas mis compañeras, no reaccionaron los compañeros hacia estas personas, porque si no hubiese sido una locura todo, y la impotencia y la bronca que tenemos hoy, ¿no? Seguro. Vos y otra de las trabajadoras fueron incluso trasladadas, ¿no?, al hospital por las lesiones que habían tenido. Lesiones leves tuvimos, gracias a Dios. Pero más allá de eso, te da dolor porque que actúen así, y nosotros no estamos acostumbrados a eso, es algo que no entendés, porque fueron dos compañeros nuestros que hace 20, 30 años que trabajan ahí, y que reaccione manipulado por esta persona, un abogado, o sea que no entendés, siendo la fuerza que entre, que entren, que atropellen. Seguro. Bueno. Sonia, bueno, se trata del abogado Vizcay, ¿no?, que es parte del grupo empresario, ¿no?, como decías vos, ha llegado a la familia Vicentín, quien fue que comandó de alguna manera este grupo, que intentó romper la protesta. Sonia, ¿qué tal? Pato del Corro te saluda. Tengo una consulta, en ese momento, bueno, había una, estaba la protesta de ustedes, las y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo de la provincia o algún funcionario público, ¿no se hizo presente ahí?, ¿estaba solo la policía? Exactamente, solo la policía, eran 4 o 5 patrulleros que había ahí, escoltando a esa gente y al abogado. Como si fuera un tema de un delito, como si fuera un delito y no un conflicto laboral. Y también nos llamó la atención porque a las 5 de la mañana aparece un periodista que le preguntamos qué hacía, porque no sabíamos quién era, soy periodista, a las 5 de la mañana, porque van a entrar la gente y quién te avisó, no sé, yo fui convocado. Pero las audiencias acá, la radio, lo que es de Vicentín, trabajan así, en contra de nosotros. Claro. Y bueno, mandan a su gente para comunicar todo lo contrario de lo que pasa. Así se manejan ellos, manejan lo que es fiscalía, manejan policía, manejan las radios, las televisiones, donde a nosotros nos matan, pero como decimos nosotros, no nos van a asustar, no le tenemos miedo, serán grandes empresarios, tendrán toda la plata del mundo, pero no nos van a hacer bajar los brazos con esta amenaza que recibimos cada momento, porque cada segundo te das vuelta y tenés policía persiguiéndote, fiscales que te llegan, salís a repartir panfletos, también te llegan. O sea que en todo momento estamos siendo hostigados por esta gente y por ahí nos da bronca en potencia también. Ellos dicen, no lo podemos tocar, dicen los policías, pero están ahí. Claro. Sonia, para quienes no conocen, bueno, desde acá lo venimos reflejando, hemos podido charlar con vos, pero resuminos un poco cuál es el reclamo de ustedes, por qué despertó después de mucho tiempo, de muchos años, de aguantársela la bronca de los trabajadores y trabajadoras de la algodonera. Y esa planta que agarró Vicentín hace 20 años, que la compró Vicentín, antes la tenía el señor Nequean, que era Usal, trataban un poco mejor a la gente, más allá que el sueldo era bajo, pero trataban bien a la gente. Desde que agarró Vicentín fue totalmente diferente, mucha sobrecarga de trabajo, mucha hostigación de parte de los jefes. Y entonces, al ganar poco, siendo maltratado, porque éramos maltratados por las personas que tenían a cargo, y la gente llegó a un punto que se cansó. Era mucho hostigamiento, la falta de respeto de los encargados, que podés ganar, como yo le dije al dueño, podés ganar poco, porque no acostumbramos a ganar poco, pero que te maltraten, ya era demasiado. No tenían respeto al ser humano, y dale, dale las 8 horas sin parar, y si no llegaba la producción, te suspendían. O sea, que ellos querían que vos hagas el 100% de la producción, llegabas a tu casa, descansar unas horas, volver a trabajar al otro día, y la plata que ya no alcanzaba. O sea, entonces la gente dijo, ya basta. Y las denuncias se las hicimos a quien corresponde, que es el secretario general Lemo, que nunca hizo nada, y hoy por hoy salen a hablar de que repudian lo que hacemos, leí un comunicado que largó hoy la textil de Buenos Aires, el señor Hugo Benítez, y listo, que repudian lo que estamos haciendo. Pero ni siquiera le conocemos la cara a esta gente, jamás, jamás se bajaron a hablar al charlar con los compañeros, jamás, y hoy salen a hablar que repudian lo que estamos haciendo, o sea que nosotros tenemos que seguir trabajando y siendo maltratados por esta gente, o sea que el sindicato es parte de la patronal. Así que la gente se cansó y por eso hoy salimos a la calle y que se nos escuche por una mejora salarial y un mejor trato a como seres humanos que somos, que se nos respete. Sonia, bueno, muchas gracias por la comunicación. Yo además quería destacar, lo habíamos charlado en otra oportunidad, que Sonia, a pesar de ser una planta, ¿no?, en su mayoría de trabajadores, de varones, ha sido elegida ella como delegada, luego de sacarse de encima a los delegados vendidos, ¿no?, de la Asociación Obrera Textil, bien, en mi turno son 60 varones y soy la única mujer, así que es como que las mujeres vamos más al frente, decimos. Completamente. Está clarísimo. Bueno, Sonia, le mandamos un abrazo grande, que siga la lucha y como siempre acá en Alerta Spoiler tienen el espacio para contar el conflicto, ¿eh? Dale, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, que tengan un buen día. Buen día, escuchamos a Sonia, delegada de los trabajadores de la empresa algodonera Avellaneda de Vicentín. Ya volvemos con más Alerta Spoiler.